Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video Para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad Así que métete al link y acepta la invitación Dicho esto, comencemos con el video Y no olvides suscribirte al canal Desde hace unos meses atrás pues quería hacer lo que era este video Debido que muchos de mis amigos y pues también lo que son miembros del clan me decían que pues como que les estaba aburriendo el juego Y pues el día de ayer vi lo que es una pregunta en una de las redes sociales que decía ¿Será que la era de Clash Royale está a punto de terminar? Entonces pues decidí hacer lo que es este video y tomar lo que son algunos puntos del porqué es que el juego pues ya no es quizás tan... Para algunos, ¿no? Tan divertido o ha pasado tal vez de moda Quiero decir que es mi punto de vista nada más Si no te gusta pues simplemente ignóralo Y si tienes también algunas opiniones sugeréntete por qué el juego es que ha venido a ese declive Entonces también pues lo puedes dejar en lo que son los comentarios Así que para no perder el tiempo vamos con lo que es el punto número uno Y en el punto número uno tenemos que creo yo que es lo principal del porqué algunas personas pues ya no quieren seguir jugando Y es pues que se quedan estancados en lo que es una misma arena pues debido a que pues no pueden avanzar ahí debido a que sus cartas pues están demasiado débiles Y pues sabemos que cuesta lo que es subir una carta pero ya voy a hablar un poco más sobre esto Aparte es que también este como que el juego se está volviendo lo que es muy repetitivo Siento que le falta algo nuevo Muy bien, el año pasado no recuerdo en qué mes fue Pero pusieron lo que es la gran actualización y todo lo demás Que supuestamente salió lo que es el Torchdown Pero vamos a hablar algo Solo que lo pusieron para un o dos, un mes, no recuerdo cuánto tiempo fue Pero después lo quitaron Entonces el juego necesita pues algo ignorador Y necesita más desafíos O yo que sé Pues debido a que esos desafíos del Royal Modern O esas cartas que están sacando Pues no llaman mucho la atención Es como que alguien que va a pagar sin gema con la carta del barril de bárbaro O sea, no Entonces este es un punto de por qué el juego se está volviendo lo que es un poco repetitivo Ahora, con lo que estaba hablando de que ¿Cómo se llama? Me voy a tener que salir acá De lo que cuesta subir lo que son las cartas Pues ambos sabemos, todos sabemos mejor dicho Que subir una carta común para al máximo cuesta subirla demasiado Por ejemplo, en este caso yo tengo acá lo que es el Espíritu de Hielo Tengo 8871 cartas Y pues ya no puedo subir a lo que es el nivel máximo Pero ¿Qué es lo que falta? Falta el oro Tengo aproximadamente, tengo nada más 33 mil de oro Y ustedes saben que para subirla hasta el nivel máximo son 100 mil Y aquí pues apenas la tengo al 9 Entonces subir una común cuesta demasiado Ya no digamos lo que es un especial Una épica y mucho más las legendarias Así que en el primer punto tenemos que la gente se quede estancada Y pues que necesita, el juego necesita pues algo innovador Y bueno, como segundo punto tenemos lo que es Que algunas cartas pues necesitan lo que es un nerfeo Pues no voy a mencionar qué cartas son Ustedes ya sabrán cuáles son Y pues ustedes dirán que Ah, pero hay lo que son contra para pagar Lo que son digamos esta carta que viene ahí apareciendo Sí, muy bien, la vez pasada le hicieron lo que es un nerfeo Pero vamos a hablar lo que es en realidad Eso no es casi nada Y la que sí necesita un nerfeo pues obviamente Lo voy a terminar diciendo Son los bárbaros de élite Pues la verdad es que, no sé Supercell no quiere hacer algo para arreglar lo que es este problema Y la cosa es que cada vez más personas están usando lo que son estas cartas Los bárbaros de élite Y así mismo pues también el juego necesita un bufeo de lo que son algunas cartas Entonces como segundo punto sería lo que es nerfear Tal vez lo que son estos ¿Qué? Entre puertos, bárbaros de élite No sé Y tal vez alguna otra que haga Y bueno, como tercer punto Podríamos decir que el Cofre de Clank ya no es como antes En realidad pues tengo que un año Menos de un año todavía de estar jugando lo que es este juego Y no sé cómo era el Cofre de Clank Pero lo que sí es que a muchos pues ya no No les interesa tratar de completarlo Debido que las cartas O mejor dicho lo que sale no es nada de lo que uno tal vez está ocupando Yo me recuerdo que cuando yo reinicié lo que es mi clan Pues por lo menos a la mitad del clan pues le salía lo que es una legendaria Pero ahora es muy escaso que salgan legendarias Y pues yo ya no veo que digan Ah, me salió una legendaria en lo que es mi clan En el Cofre del Clan Y pues creo que fue Yo siento que el cambio fue Después de la gran actualización que ellos metieron Entonces, porque yo siento en lo personal que salían buenas cartas Y buenas, que salían legendarias Pero ahora ya no es así Entonces, si no estoy equivocado Pues yo diría que el Cofre del Clank Pues necesitaría lo que es este Una mejora Tal vez que salga al primer lugar El que quede como primer lugar al Cofre del Clank Que le den una legendaria O no sé, algún premio especial para que algunos se motiven Entonces, como tercer punto sería El Cofre del Clank ha cambiado Vamos al último punto Y bueno, como último punto Podríamos decir que cada vez Están saliendo lo que son nuevos juegos Ya sea para lo que es los teléfonos móviles O tal vez para algunas consolas de mesa O consolas portátiles Entonces, muchas personas están optando por cambiar de juego Ya que pues también están haciendo lo mismo Todos los días Pues es como aburrir Entonces, esto afecta Y la verdad que están saliendo juegos Que la verdad que están llamando la atención Así como tal vez Clash Royale Llamó la atención en un principio Entonces, este es otro punto Del por qué la gente pues está dejando de jugar Clash Royale Y pues están jugando lo que son otros juegos Así que este sería tal vez como el último punto Y pues bueno, vamos a lo que es la conclusión final Y en conclusión Podemos decir que para que Clash Royale Este... Pues, muchas personas lo sigan jugando Supercell necesita poner lo que son nuevos desafíos No como esos desafíos que han puesto Bueno, en lo personal a mí no Esos desafíos del Royale moderno Royale no sé cómo madre se llamaban Este... A mí no me agrava No me gustaban, no me divertían Entonces, también pues Cuando necesitan poner nuevas cartas Sí, es cierto que hace poco salió el Barril de Bárbaros Pero seamos honestos Esa carta pues no... No es muy convincente que se diga Se necesita por lo menos Y si van... O sea, si van a tirar lo que es esa carta Pues que pongan otras dos más por lo menos Pero... O sea, que salgan al mismo tiempo Así como lo hicieron la última vez O... Sí, la última vez creo que fue Entonces, también necesitan que tal vez Una nueva modalidad Sí, es cierto que pusieron el Touchdown Pero si ustedes se fijan ahora Ya no está Entonces, que por lo menos lo dejen permanentemente Que pongan este... Tal vez algún... Algunas copas para... Para jugar Touchdown No lo sé O que inventen el modo 3 vs 3 No sé Yo sé que estoy algo loco Pero por lo menos que... Que... Que traten de innovar con algo Entonces, esto... Que sería lo que es mi opinión Si no te gustó Pues entonces Simplemente Ignóralo Y si tienes algunas ideas Sugerencias Pues puedes dejarlo En la caja de comentarios Esto sería todo por el momento Si te gustó mi video Pues dale like Y no olvides pues compartirlo Suscríbete al canal Y si te gustó pues También este video Pues vamos a tratar de hacer Lo que son videos Así de este tipo Con otros temas Obviamente Así que esto sería todo por el momento Muchas gracias Si deseas pues unirte A mi clan Pues aquí te dejo El código del clan Y también el nombre O si no también puedes comentarlo Y pues ahí te puedo mandar Que es una invitación Del clan Esto sería todo Suscríbete al canal Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!